Desde caballos de cerámica y espejos de bronce hasta artesanías de jade, más de 100 reliquias culturales llegaron a Beijing desde la prefectura de Nara en Japón para poner en escena la historia de los intercambios culturales entre China y Japón. La exposición es parte de una serie de eventos que conmemoran el medio siglo desde la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. Las reliquias se exhiben en la prestigiosa Universidad de Tsinghua y muestran los intercambios culturales que ocurrieron durante las dinastías Han y Tang. El coordinador de la exposición, Uno Hiroyuki, nos presentó un icónico elemento de la dinastía Tang. Este tipo de buda de arcilla era muy popular en China durante la dinastía Tang. Tiene una forma única y porque está hecho de arcilla, puede ser reproducido en serie utilizando moldes. Se cree que hubo enviados japoneses que viajaron a China y volvieron con algunas de estas estatuas. Que después fueron copiadas y difundidas en Japón con algunas variaciones. Uno indicó que las exposiciones pretenden ilustrar una historia más amplia de intercambios culturales entre los dos países. En el pasado Japón aprendió mucho de China. Desde entonces ha desarrollado ese conocimiento y dado forma a su propio estilo cultural. Nos encantaría que las audiencias chinas puedan apreciar el valor cultural de las reliquias japonesas, como el espejo de bronce, y conocer mejor el profundo vínculo que existió entre los dos países en la antigüedad. Los visitantes dijeron que la exposición es una buena plataforma para que ambas partes se conozcan y entiendan mejor. La exhibición traza una línea del tiempo de la historia de los intercambios culturales. Esta historia nos permitirá encarar mejor el futuro. Podemos ver a través de los intercambios culturales que los dos países forjaron vínculos de amabilidad el uno con el otro durante la dinastía Hangidang. Esto es algo que debemos recordar hoy día. Y el director ejecutivo del Museo de Arte de la Universidad de Tsinghua resaltó que exposiciones como estas son especialmente importantes en este momento en el que los dos países celebran el 50º aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas. Ya basaron 50 años desde la normalización de las relaciones diplomáticas entre China y Japón, pero los intercambios culturales tienen una historia de más de 2.000 años, como el título de la exhibición sugiere. Por supuesto, espero que los visitantes puedan apreciar la belleza de los objetos que exponemos, pero espero que puedan ver que los intercambios culturales estuvieron siempre basados en la amistad, la comunicación, el respeto y entendimiento mutuo. Esta es la lección que pudimos aprender hoy, y una poderosa idea que puede inspirar el futuro de las relaciones entre ambos países. CGTN en español.